¿Qué tal traders? En esta ocasión vamos a estar analizando el fuerte movimiento bajista que están teniendo los metales, el oro y la plata, y el fuerte movimiento alcista que estamos teniendo en Bitcoin, ya que nos han hecho muchas preguntas al respecto. Aquí tenemos las gráficas del contrato de futuros del oro, vemos este fuerte movimiento que tuvimos, en la gráfica de una hora el rango es muy grande, la vela cierra en los niveles más bajos con una gran cantidad de volumen, esa es la gráfica de cuatro horas de los movimientos que hemos tenido durante las últimas sesiones, pero nótese que ya desde en la gráfica de era podemos ver 9 de noviembre, hemos tenido este fuerte movimiento bajista y la corrección fue muy pequeña. Si nos vamos más atrás a la gráfica semanal, podemos ver que cuando se rebasaron los 2000 dólares por onza y vimos esta fuerte venta, ya habíamos hablado de una venta institucional en el oro. Y aquí es donde el trader de análisis fundamental se queda rascando la cabeza, recuerden que en estos niveles, en todas partes nos estaban diciendo, tenemos que tener un oro en nuestro portafolio, las tasas de interés están en cero, con la gran impresión de dinero que está haciendo la Reserva Federal, va a haber una alta inflación y el oro es una de las mejores inversiones con inflación, bla, 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 bla. Sin embargo, tuvimos exactamente lo mismo que ya habíamos tenido en la crisis anterior. Vamos a verlo y por eso desde estos niveles estuvimos hablando e indicando la clara venta institucional que mostraba la gráfica. Vamos a irnos a unos 10 años atrás. Y teníamos exactamente la misma situación. Se había colapsado el mercado, el oro había tenido grandes ganancias desde 600, 800 dólares por onza hasta cerca de los 2000 dólares por onza. También en aquel entonces, no te se tuvimos una falsa aceleración final. ¿Cómo la tuvimos aquí? En muchas ocasiones hemos hablado que un ángulo de aceleración mayor a 45 grados es insostenible a largo plazo. Usualmente denota el fin del movimiento alcista y este falso movimiento de aceleración lo generan las instituciones de inversión porque desean vender una gran cantidad de contratos. Y para ello necesitan atraer un mercado que tome el otro lado del trade para poderlo vender en estos niveles. Si comenzara su venta aquí, terminarían cerrando sus últimos contratos en estos niveles. Nótese, podemos aprender de este movimiento, que incluso el jefe de la arcena federal de aquel entonces, Benjamín Bernanke, fue cuestionado por el Congreso de Estados Unidos debido a estos movimientos que estábamos teniendo. Nótese que hubo un movimiento alcista y nueva venta alcista, nueva venta alcista, nueva venta hasta que terminaron de liquidar las instituciones y entonces colapsó el precio del oro hasta llegar a los $1,100 dólares por onza. Así que no esperamos que tener un movimiento en línea recta bajista, vamos a esperar si tenemos un movimiento de corrección con las mismas características que tuvimos después de la crisis anterior, cuando se estaba sacando el dinero del oro para meterlo en acciones. El movimiento alcista ya tiene una disminución de volumen, denotando que no hay interés de parte de las instituciones. Continuaron su venta exactamente en estos niveles y de ahí que se dan los niveles de soporte y resistencia, que en realidad es un área donde el trader institucional le conviene cerrar sus cientos de miles de contratos. Por lo que lo mismo estaremos esperando aquí, corrección alcista con bajo volumen, rangos pequeños y entonces sí, unirnos nuevamente a la venta en el oro. Es interesante recalcar que el caso del oro rebasó los niveles alcanzados de los $2,000 dólares por onza del movimiento anterior. En otras palabras, solamente se hizo una sacudida en los niveles superiores. Para los tres de rompimiento que entraron al romperse estos niveles. Sin embargo, la plata no llegó a los niveles de los $50 dólares por onza que se habían alcanzado antes. Y cuando se alcanzaron esos niveles, hubo una intervención incluso de parte del gobierno donde los brokers tuvieron que disminuir el apalancamiento permitido y de ahí el colapso de la plata de $50 dólares a $15 dólares por onza. Ahora la plata no ha llegado a esos niveles. El que está más sobre extendido es el oro y nos estaremos enfocando en trades de venta corta después de ver corrección alcista. Por supuesto, no vamos a usar la gráfica semanal. Esto es solo para tener en perspectiva cómo se llevó a cabo la liquidación de venta institucional en aquellos entonces. Ahora tenemos fuertes señales también de venta institucional y lo que estaremos esperando son movimientos alcistas con rangos pequeños, poco volumen para entrar en venta corta. Ahora bien, continuando con Bitcoin, también recordemos que tuvimos una fuerte venta en Bitcoin cuando llegó cerca de los $20,000 dólares por moneda allá en el 2017. Tuvimos ya una fuerte venta en la sesión anterior. Esta es la gráfica diaria de aproximadamente el 15%. Hoy tenemos un movimiento alcista. Estas dos velas tienen una gran cantidad de volumen. En la vela de cuatro horas, notes esta vela con una aguja, un cuerpo muy pequeño, una aguja alcista y una gran cantidad de volumen, incluso mayor a la que tuvimos en las velas de cuatro horas cuando tuvimos una caída del 15%. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de que no se trate nuevamente de liquidación y venta por el fuerte movimiento alcista y vayamos a tener una corrección mayor. Estas señales nos indican definitivamente venta. Si las instituciones están absorbiendo la venta aquí y vamos a continuar alcistas, eso lo veremos en las próximas sesiones. Por lo tanto, cuando un movimiento está extendido en estos niveles, es muy riesgoso entrar en esa posición ya. Los niveles propios para entrar es cuando se detecta la compra institucional, la cual claramente la tenemos aquí, la tenemos aquí, la tenemos aquí, nótese la masiva cantidad de volumen. Es un proceso de acumulación que da origen a este movimiento alcista. Lo que vamos a esperar nosotros es una corrección, una corrección que denote ya rangos pequeños, poco volumen, para poder entrar. Si quisiéramos entrar en estos niveles a nuestra cuenta para una posible continuación alcista, ¿cómo lo haríamos con menor riesgo? Bueno, como ya lo hemos mostrado, entrando escalonadamente, como el movimiento ya está extendido, aunque no tenemos una aceleración con un ángulo mayor a 45 grados, podríamos entrar con una porción y si tenemos una corrección, añadir a nuestra posición. De ninguna manera entraríamos aquí con todo el capital que quisiéramos dedicar a Bitcoin, porque estamos sujetos a fuertes correcciones el 15-20% como la que tuvimos. Lo que también tuvimos este mes fueron fuertes movimientos alcistas en el petróleo crudo, estamos ante las noticias de la OPEC y vemos que se denota mucha fuerza porque no ha habido una fuerte corrección, vamos a ver en las próximas sesiones en la Junta de la OPEC y resultados, que es lo que tenemos, es el sector con un mayor movimiento, pero igualmente la compra institucional siempre la tenemos antes. Aquí la tuvimos desde estos niveles donde nosotros comenzamos a comprar el ETF y ETFs que se compran y venden como las acciones de XLE. Estamos en una corrección, la corrección saludable, incluso hasta la media móvil de 20 periodos. Sería una corrección saludable por encima de estos niveles y aquí es donde podríamos añadir a nuestra posición. También realizamos, por supuesto, trades de scalping a corto plazo. Tenemos aquí el único trade al que entramos el día de hoy. Tuvimos un movimiento también correctivo de los índices. S&P 500, Dow, vamos a la gráfica de 5 minutos. Tuvimos un movimiento bajista. Nótese la reversa de tendencia en dos velas después del continuo movimiento y acelerado movimiento bajista. nuevamente con un ángulo de aceleración mayor a 45 grados. Nótese la reversa de tendencia en dos velas aquí y en ese entonces eran las velas con la mayor cantidad de volumen. Regresa el precio a la parte alta y tenemos una nueva reversa de tendencia en dos velas con menor volumen. Ya no hay presión de venta. Entramos en un trade. tuvimos paciencia para esperar el desenvolvimiento del trade pero una vez que llegó a estos niveles no sé cómo continuó habiendo venta y se convirtió en un movimiento de rango así que lo cerramos era un mini contrato con 40 dólares de ganancia de un trade un scalping intradía pero siempre siguiendo la compra del trade institucional que nos denota el volumen y el movimiento del precio. En las próximas sesiones estaremos viendo si tenemos alguna corrección del oro para entrar en venta corta preferentemente en el oro que en la plata porque es el que está más extendido como lo mostramos tenemos también muy atentos a los movimientos del petróleo crudo si hay venta institucional por medio de que analizaremos viendo el rango de precio y el volumen después de la junta de la OPEC podríamos aprovechar también un trade para una corrección a estos niveles altos sé que los índices siguen muy fuertes movimiento del rango también es un movimiento de corrección que denota fuerza en la tendencia nos tiene grandes ganancias a nuestras posiciones como le hemos mostrado que entramos cuando adoptamos la compra institucional de marzo y estamos preparados también para una corrección con algunas opciones alguna trade de cobertura que tenemos y esto es lo que tenemos para las siguientes sesiones